¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Y lo que te facilita el producto de la vida. Ya este camarón viene totalmente cocido. Estamos hablando del camarón panameí 21 o 20 al 40. Ese es el tamaño de camarones que se necesita para un alibro. O sea, que es un tamaño bastante bueno. En este caso, nosotros cogimos el camarón, le quitamos la colita y entonces lo cortamos en trocitos como este que está aquí. Y entonces lo vamos a echar en este recipiente, ¿verdad? Me encantan los camarones. Una vez lo tengamos así, le vamos a añadir un poco de mayonesa. O sea, toda esta receta va a serla completamente a ojo, ¿ok? Usted le añade la mayonesa que usted desee, si le gusta mucho. Es a gusto, gente. Así que aquí no hay medidas. Todo esto tú lo puedes hacer en tu casa. Relax para tu familia. O sea, si le desee un poco de mayonesa, un poco de mostaza, le vamos a añadir un poco de celery. ¿Ok? Pimiento de todos los colores. Utilice anaranjado, rojo y amarillo. ¡Ay, qué lindo se ve! Para darle un poco de color, le vamos a añadir también un poquito de scallions o cebollines. ¡Ay, eso le da un toque los cebollines! Sal de ajo y un poquito de sazón, always seasoning, ¿ok? Esto lo vamos a mezclar completamente. Y entonces vamos a crear una ensaladita de camarones, que esto lo vamos a hacer en un sandwichito. En Estados Unidos hay un sandwich bien conocido que se llama el lobster roll. Yo conseguí unos panecillos de papa, que de verdad son bien suavecitos y bien agradables. Hay chiquititos como de snack. A esto le vamos a dar un toquecito de limón, un poquito de jugo de limón. Y ralladura de limón también. Ralladura, para darle ese toque. Ese toque. El zest. El zest, eso es correcto. ¿Viste que yo sé? Mi palabrería así de chef. Súper, súper. Entonces ya tú sabes, yo tengo los panecillos aquí. Yo los tengo los panecillos aquí con su lechuga y su tomate. Y entonces le vamos a añadir un poquito de esta ensalada. ¡Qué sencillo! ¿Y cuántos minutos tomó eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bien fácil, bien sencillito. Y esto es una receta que ahora mismo, cuando viene la temporada de cuarema, pues es algo muy sencillo. A la Semana Santa. A la Semana Santa. Pues entonces la gente puede estar con unos snacks así bien sencillitos, bien fácil de preparar. Claro que sí. Oye, y los productos son excelentes, vienen un montón. O sea, la cantidad es mucha, viene pulpo, tiene filete de tilapia, de calidad riquísimo, que está ready para hacer, que no tienes que estar matándote así, limpiándonos. Estos productos son de excelencia, los Panamé. Fácil de prepararlo, consiguen en cualquier supermercado, en la sección de congelados y nada, y este escoge. Y los tamaños grandes, mira esta bolsa, gigantesca, está. Oye, y también hay otros tips que les pueda dar para hacer de esta receta un poquito más. De este mismo producto, tan sencillo como preparar una ensalada como esta, puede simplemente adquirir una ensalada, una salsa de camarones y hacer un cóctel de camarones que lo puede servir en su casa. También hay diferentes salsas, unos camarones al ajillo, ensalada de camarones, la variedad de verdad que es infinita de tantas cosas que puede preparar con este producto. Claro que sí, definitivamente, y para todas las familias, esto puede ser como un snack, como un plato principal, así que ya lo sabe gente, a comprar los productos Panamé. Yo tengo ya mi nevera lleno de esos productos porque a mí me fascina el marisco y si es Panamé, mejor así.